Muchísimas gracias, en primer lugar, a los alumnos de cada una de las escuelas que están presentes hoy para acompañar este homenaje que hacemos cada año y que se ha hecho a nuestros hermanos caídos en Malvinas y también, como no, brindarles un agradecimiento a todos nuestros hermanos excombatientes de Luján y que seguramente puede haber alguno que no es de Luján que también nos está acompañando hoy aquí. La verdad que es muy difícil hablar después de escuchar a nuestros héroes. Son los verdaderos héroes. Siempre a uno le toca estar en todos los actos y estar en los actos de homenaje al General Don José de San Martín, a Manuel Belgrano y tantos otros. Pero este es un acto especial. Y yo creo que acá vemos el porqué. Gracias a todas las instituciones que nos acompañan y que aportan su granito de arena. Gracias a los familiares de veteranos que también hoy están aquí acompañándolos a ellos. A nuestros vecinos que están hoy aquí para rendirles su homenaje y brindarles su agradecimiento. ¿Por qué? Porque ellos están vivos con nosotros. Porque son nuestros héroes que comparten con nosotros. Porque lucharon en Malvinas pero siguen luchando en el día a día. Y hoy, profundamente emocionado porque puedo ver a Julio, representante de la Unión Veteranos, a Bel, representante de la Asociación de Veteranos, también a veteranos del Centro de Veteranos, que están aquí. Todos juntos por esta causa. Y que dicen ellos mismos, estamos trabajando y seguiremos siempre trabajando por la malvinización. Pasando a hablar de ustedes, muchachos. Este es el acto de ustedes. Esto es de ustedes. El pueblo y las autoridades, junto a PAIS, que viene trabajando tantísimos años, los acompañamos. Estamos con ustedes. Entonces, es de ustedes. Siempre encuéntrense, por lo menos en un minuto, en este lugar. Para estar recordando a sus compañeros como lo hacen permanentemente, que sé que lo hacen. Y sigamos emprendiendo desafíos. Abel lo decía, hay un desafío más grande. Yo veía las imágenes de Mirta sobre la tumba, sobre la placa, y era una emoción tan grande. Y también leía algunos sentimientos de quienes pudieron estar junto a sus familiares que fueron reconocidos. Es como cuando uno va hacia la tumba de quien ha amado y ama, y puede tener esa conexión. Decir, aquí está. Yo escuchaba eso y bueno, falta mucho. Luchar, luchar, luchar y luchar, como lo hicieron nuestros hermanos en Malvinas, luchar ahora, por todas las vías diplomáticas, por supuesto. Y jamás a la guerra, sigamos en este camino, y que esta emoción también que tengo a ustedes les llegue. Porque no es fácil, porque no es fácil encontrarnos en un punto común. Y hoy sí, lo estamos aquí, todos juntos, en este punto. Muchísimas gracias, gracias, y quiero que les brinden un fuerte aplauso a nuestros héroes presentes aquí, y también un fuerte aplauso para nuestros héroes en Malvinas, y los que han fallecido después, en la posguerra. ¡Gracias!